¡Muy buenas! ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Moray, vengo de Sevilla y tengo 35 años. Vengo de Bollullos de la Mitación. ¿Y qué nos vas a cantar hoy? Ese hombre de Rocío Jurado. ¡Guau! ¿Por qué la has elegido? La he elegido porque me identifico mucho con ella. Creo que fue una figura muy transgresora en su época. Y esta canción transmite que no solo existe el amor en pareja, también existe el amor propio, existe el amor de la familia, de las amistades. Y eso también te nutre y te da muchísima felicidad. ¿Has sentido eso estando enamorada alguna vez? Verás, no sé si he estado enamorada, creo que no, porque pienso que el amor es algo sano y bonito. Y no me ha llegado esa persona. ¿No has estado enamorada con 35 años? No, creo que no. Yo pienso que soy auténtica. Y estar por estar con nadie, es que nunca lo he visto. Solas estamos a gusto. ¡Ada! ¡Más claro agua! ¡Adelante! Disfruta mucho. ¡Dale, Moray! Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante No conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan afable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engrido Egoísta y caprichoso Un pañazo vanidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Se está leyendo la cartilla Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Es un gran necio Un estúpido engrido Egoísta y caprichoso Un pañazo vanidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Tieno de feo Me he quedado espantado Me he quedado un poquito No veas si ha soltado Pildorazo Creo que si Rocío Hoy estaba mirando La actuación Seguro que se ha emocionado Ha sido muy bonito De verdad Ay muchas gracias A la altura de la más grande Yo creo que para cantar Ciertas cosas Sí que tienes que haber sentido Amor, desgarro Nostalgia, melancolía No sé, algo Morirte de ganas Para cantar este tipo de canción Yo he echado en falta Ese corazón La verdad Y no digo que no lo tengas Pero Gracias Yo he disfrutado Muchísima tu actuación Es un temazo Y la verdad Que me ha gustado mucho Gracias A mí me llevaste A mi infancia Cuando mi madre ponía Estas canciones Tan sentidas Mientras limpiaba la casa Y nos despertaba Todos a las 8 de la mañana Yo sentí Tu energía Cuando te acercaste acá Y me miraste a mí Fijo Menos mal que no fue La parte de enano falso Porque hubiera sido feo Que me lo digas la verdad Porque me hubiera tocado Lo de enano Te digo en serio Lo otro no soy Pero enano justo Y tu mirada Me la clavaste así Cantaste Y sentí una energía Muy potente Que a mí me vibró En la canción Te sentí Y aparte Clavadísima vocalmente Muy bonito Lo que hiciste Yo te felicito mucho Me encantó Gracias Gracias Qué difícil, ¿eh? A mí la actuación Me ha gustado mucho Te mereces un sí Gracias Le danza su primer sí Necesitamos dos más Te tengo que decir que no Porque no es lo que busco Para mi equipo Pero igualmente enhorabuena Gracias Moray para mí es un sí Gracias Dale Uno, uno, uno Vamos Dios, miedo de mi vida Con todo el dolor de mi corazón Y felicidad de que no No te preocupes Muchas gracias De todas maneras No te creo, tío Te cuidao con lo que di Ten cuidado 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 con lo que di